Los chicos de Correccional Sigue aguantando el pie Con sus viejos uniformes La educación de su funeral La calle es una jungla Que te quiere devorar El que a vencer un asesino Te puede reconvertir, sí Cácer de Dios, cuerpo de cerdo Y el de camaleón, espíritu destructivo Cácer de Dios, cuerpo de cerdo Y el de camaleón, espíritu destructivo Por poder deten lo presente Los cantos de gloria y de sangre Un informe de colores Cácer de Dios, glórico total Cácer de Dios, cuerpo de cerdo Y el de camaleón, espíritu destructivo Cácer de Dios, cuerpo de cerdo Y el de camaleón, espíritu destructivo Cácer de Dios, cuerpo de cerdo Y el de camaleón, espíritu destructivo Cácer de Dios, cuerpo de cerdo Y el de camaleón, espíritu destructivo Cácer de Dios, cuerpo de cerdo Y el de camaleón, espíritu destructivo Cácer de Dios, cuerpo de cerdo Y el de camaleón, espíritu destructivo No, 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 no